Ay, perdón, 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 es que tenía el odio a Pagodi, acá mis perros se están ladrando. Me han esquivé, a ver, voy a poner esto, ya. Voy a poner esto más para acá, acá, acá. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No estoy grabando. Listo. Listo, estoy grabando. Esperando en la heliaquide. Dile, dale a la cámara. di lo que quiera así así aca ya tenemos la actualización de halloween en friday se llama el juego pero en realidad el juego original se llama friday mifunkin o fnf oh my gosh a ver este video es patrocinado por pepi la mejor vida de aquí ha ha A la nueve se quedó la izquierda Se quedó Me atre Si Solo Pa' una Vamos a la primera ronda A ver Es que que pasa Que pone A Agoti no me deja No me dejo 3, 2, 1, 4 F 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 y luego vamos a grabar un video grabando con las no se pero sean las las barbis también sean suscriptores está re bueno el canal de las barbis y y y y y y ¿Qué es el...? No, 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 no lo sé, pero... No, no sé qué es el vídeo. A ver un poco de esa. Ahora voy a poner... Buena... Salada. Salada. Vamos... Vamos... Por... Una... Pepe. Vamos para una... Vamos para una pepe. Vamos para una pepe. Vamos... ¿Qué quiere? Vamos para una pepe. Acá la pepe. ¿Qué? Acá... No voy a... No voy a... No voy a... No voy a... No voy a gyman. No voy gyman. No se le den a pepe. Es que quiere estar mi pepe. Está rica la pepe... le voy a poner esto bueno 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 seguimos con con el video salen a coca de bien aquí 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 ¡Oh! 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 ¡Seguete! ¡Oh! ¡Triamos! ¡Sí! 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 ¡Ya lo hice! ¡Ok! ¡Ok! ¡Tri, tu, un, un! ¿Cómo van a estar? ¡Está buena la música! Yo no tengo flechas normales porque no tengo niña. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Sí, tíbe! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Esto es más fácil! ¡Es muy feliz, tíbe! ¡Sí! ¡Ay, no! 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 Ahora voy a poner, bueno, nos despedimos, adiós. Y que voy a poner una carta feliz. Bueno, nos despedimos, adiós. 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 ¡Chau! Le doy con la carita. Sí, pero vas a ver. Voy a hacer el meme. ¿Qué es? Hacer el meme. Bueno, vamos a esperar un rato para el adiós. No, no, bueno. Aquí vamos a esperar. Adiós, mis perros están tranquilos. Ah, voy a poner esto. Soy youtuber. Soy youtuber. Soy youtuber. Soy youtuber. Soy youtuber. A ver, ¿qué me pone? Me va a poner la carita esa como que... A ver, las muestro. Esta. Oh, quede. Uy, sí. Ay, no, ya. Bueno. Chau. Bueno, chau. Ay, se me... Se me son cero, quede. Ahorita, chau. 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 Chau.